bueno pues mis amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo acá en el canal de maiko gutiérrez la fuente confiable va corina confiable como es como es la fuente que confiable aquí estamos por acá a dónde vamos corin por acá vamos sí hasta allá va el patrón está viendo el trabajo está viendo su como se le llama en donde meten el carro buenos días buenos días pero si es el dueño ahí es cierto tal vez se le están perdiendo y a nosotros vamos a tomar culpa de los del otros como no estoy acostumbrado a hacer eso quiero pedir a la gente que me venda no hace esto cuántas columnas va a llevar aquí solo tres va a ir una ahí y la otra va a ir así la otra al centro y la otra y la otra hasta allá ese espacio es el que va a quedar para que pase el agua pero ahí ahí va a echar un poquito de cemento para que hay que echar algo y no descalvarla si agarrar un nivel bonito ahí ve y se echa allá que va ya para allá para que no va a descalvar si porque se va a descalvar la pared que cierto el blog si le alcanza para eso va aquí va a meter su carro si es que aquí está haciendo garaje o garaje no sé como se llama garaje creo que por eso es que no ha fundido esto va no por eso para que cuando aquí tiene que ir esa pared y a la altura de ahí se funde y ahí para arriba se funde aquí tienen que ir los ajá tienen que ir los unos ganchos de hierro para aquí va una solera cuántas soleras va a llevar abajo y arriba o solo no abajo va a llevar el kite y la solera de ahí arriba si pues ah es que también va a llevar kite si va si hay 17 voltas de cemento le alcanza para eso ah bien digo yo si no alcanzara pues se van a atraer se van a atraer yo por eso ya no hay mucho ya el kite porque el kite es el que lleva abajo si solo aquí se van a ir como unos se van a ir como unos 4 digo yo por ajá en la pegada blanco no se lleva mucho en la pegada blanco no porque ya serían 5 islas 5 islas 5 islas porque aquí se va a bajar otra porque el nivel de la tierra está para acá entonces se baja otra porque quede más hondo y de ahí este cuando ya termine esto ya va lo que es la arena va o la tierra blanca si el selecto para rellenar es para la otra semana va si yo digo que ya no va a llover vamos ya está ya no la Corina dijo que solo el 28 de octubre es la última vez que llovió y si llovió el 28 de octubre y ya no siguió llovió y ayer ya no llovió ya ya no va Corina ya no ni llovió o sea que si dio bien su pronóstico ya no llovió y como supe usted que solo el 28 iba a llover ah porque solo el 28 cada 28 ha llovido solo cada 28 y ya después del 28 ya no llueve ya no llueve o sea que cada 28 ha llovido si entonces el 28 de noviembre vuelve a llover si ahí ya no llovió ah ya no llovió cuando es la última vez que llovió ahorita en el año ahorita ya el 28 ya no llovió ahorita ya no llovió o sea que el 28 de octubre es la última porque el 28 de octubre si llovió bien llovió bien llovió y no estamos haciendo transmisión pues Corina que acuerde vaya llovió y ahí el otro día ya no llovió ya no llovió hasta el momento ya no llovió ya no llovió y ahorita ya no llovió hasta el otro 28 ya no llovió va a llover otra vez 28 de noviembre si va a llover otra vez si ahí ya no llovió otra vez ah para la vida o sea que cada mes va mejor llovió ahorita no está bien la Corina sabe sus y quien le enseñó sus pronósticos Corina porque así siempre ha llovido ah y usted ya se le quedó entonces ya ah me llega está bien ya yo soy droforelo ya el 28 no llover otra vez porque va a llover como que ella necesita el calendario jajajajaja a sólo es lo que le falta para llover de esto a sólo lo de atrás a lo que está levantando aquel ahí ay hoy se termina esto ahí hoy termina ahí todos los baños que han nivelado ah y que va a hacer pues baño ya después bueno a ver que pasa porque de ahí faltaría lo que es la la lámina y todo eso pero a ver que pasa como estamos hablando con el con el bañil verdad de que pues a ver que pasa vamos a ver si paramos un ratito porque es bastante bien que se va pero de todas formas vamos a ver que con un mes que paremos pues este no es el fin del mundo verdad y para donde va a tirar el sanjero donde va a ir al baño ya hizo la fosa no todavía no pero será que llega hasta allá poniéndole tubos pero sea como es para arriba o para allá pues si no es que acá no se puede porque aquí está el foso va a ser hasta allá abajo en el otro lado hasta allá en el otro lado va a ser porque no puede quedar cerca del pozo eso no porque el agua es como por allá pero hasta allá pegado a la otra pared aquí es bastante terreno hay que hay como 30 metros de de diferencia donde está el pozo para donde va a quedar la fosa es que no se puede quedar por ejemplo aquí la fosa porque ahí está el baño se filtra toda la suciedad y no pues mala onda por eso se va a hacer hasta allá y así pero bueno así está el detalle de que pues ya poco falta lo que es este para la casa faltaría lo que es el techado bueno el techado donde es el techado y el cerámico es lo más este preocupante en este caso porque yo al menos yo cerámico luego cerámica o cerámico no sé cómo se pronuncia eso es lo que le voy a poner verdad pero pero bueno a ver qué pasa al final de cuentas de ahí para allá pues este eh esperemos de que todo vaya a salir bien porque y hasta aquí se va a venir a vivir está cerca tú no vas a vivir más lejos que yo pues sí vos vivís como tres veces más lejos que yo aquí vos vas a vivir más lejos que yo a ver cuánto ya sé uno caminando desde el cruce para acá caminando no ha caminado hasta el pará no nunca he caminado a veces hace unos 20 minutos hasta no unos 15 o 20 por ahí para mi casa es una 40 casi una hora una hora para imagínate son tres veces más de lo que y qué va a ser su otra casa de a ti ah la que está allá en el centro me la vende en la compra no esa no es mía esa es de mi mamá o sea la casa en sí el cuarto la construcción sí es mía pero el terreno pues es de mi mamá verdad muchas personas se preguntan de que de quién es esa casa etcétera bueno la construcción pues es mía este y pues el terreno es de mi mamá porque obviamente esta nombre de mi mamá es de mi mamá y pues este van a decir por qué construiste donde no es tuyo verás construido desde un principio etcétera lo que pasa es que yo construí ahí porque según verdad este obligación no es verdad de que mi mamá me deje pero este según pues me dijo de que pues esa parte de allí pues iba a ser como que una herencia de que ya me iba a regalar verdad yo agradezco porque si ella me lo va a dar pues bien y si no no pasa nada verdad yo gracias a dios igual ya dios me ha bendecido pues con con un terreno muy bonito sí un terreno muy bonito verdad este y pues ya pues con una casa pues que gracias a dios pues la estamos llevando ahí poco a poco y pues nada inclusive yo ya le ofrecí a mi mamá de que si quería ya se podía venir a vivir aquí pues este con nosotros porque aquí este van a sobrar cuartos verdad porque están las están unos dos tres cuartos hay tres cuartos y como en un solo cuarto vamos a dormir porque por el momento nosotros pues no pensamos dejar al angelito en un solo cuarto aparte porque está muy pequeño obviamente tiene que estar en un mismo cuarto que nosotros en cama diferente pero en el mismo cuarto porque sentimos de que está muy pequeño ahora pues este y pues va a quedar un cuarto pues ahí desocupado verdad este va a ser como que de visita verdad o algo así de visita vamos a comprar otra cama para ponerla ahí en ese cuarto para de visita pues uno nunca sabe verdad alguien pues visita y pues ya hay pues un cuarto aparte ya privado etcétera verdad y así pero pero bueno vamos a ver que que sucede al final de cuentas porque la estamos llevando poco a poco estamos llevando poco a poco todo esto y pues esperemos de que todo salga muy bien porque si no bueno tenía previsto lo que es la casa terminado en diciembre en todo el transcurso del mes de diciembre si uno pues tuviera pues todo el material y el dinero listo verdad pero viendo la circunstancia momentáneamente creo que va a tocar que esperar un poquitillo más pero pero digo algo pues es mejor tarde que nunca verdad porque realmente vaya realmente pues peores de que no no hubiese empezado verdad lo más difícil es comenzar y de ahí para allá pues uno se va acomodando las cargas en el camino al final de cuentas uno se acomoda las cargas en el camino todo pues inicio pues ya después uno se las arregla al final de cuentas verdad pero ya no te casas sin fondos ya te casas sin fondos pues no lo que pasa el techado el techado el techado para comprar bloc material o sea cemento hierro alambre lo que sea verdad lo que te va a salir caro es todo y el piso porque yo lo voy a poner cerámica aunque me cueste un poquitillo pero no la verdad que en media vez te lo propongas si y si se hace y el techado porque en el techado imagínate tienes que pagar soldador eso se encarga el albañil porque yo ya hablé y a ese ya con el cuenta porque yo hablé y una vez terminado todo todo yo ahí si yo no metía mano de eso de soldador ni nada ahí si ya corre por cuenta el albañil verdad si él lo anda soldando paga pues ya es un remodel verdad porque el trato fue de que ya completo ya todo cerámico ya ajá ya todo con fosa baños este todo 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 si se estaba contando la vez pasada ajá pero a ver que pasa esperemos de que todo salga este bien babos calidad primero Dios lo que pasa es que en el techado se me van a ir con toda la costanera tubos y la lámina se me van a ir aproximadamente unos 16 mil que sale solo la lámina se me va a ir 12 mil solo la lámina no incluyendo costaneras soy corina caliente tubos en los tubos se me van a ir unos 5 mil un poquito más pero si por ahí más o menos va el detalle que ya están caliendo la corina la corina choca pero bueno vamos a dejar este video por aquí muchas muchísimas gracias por todo gracias por ver el video porque eso nos ayuda mucho y sin más que decir nos vemos hasta la próxima muchísimas